Música Estaba la pájara pinta, sentadita en su verde limón Con el pico recoge la hoja, con la hoja recoge la flor Ay, 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 ¿quién será mi amor? Me arrodillo los pies de mi amante, me levanto muy fiel y constante Dame la mano, dame la boca, dame un besito sobre la boca Lo que a mí me gusta es que es divertido y tiene un mensaje muy positivo Que no tenemos que olvidar los amigos A mí me gustó la enseñanza que les dejo a ellos Especialmente porque para que un niño entienda lo importante que es la naturaleza O sea, lo aplicaron muy bien para la edad de... Perdón, mejor no está saliendo Bueno, me gustó mucho la obra porque nos recuerda las tradiciones y las costumbres De cuando éramos niños Las canciones, son canciones de las que uno jugaba, de las que uno recordaba Y las que ahora le enseñamos a los niños Que hay que cuidar la diversidad de lo que tenemos en Costa Rica ¿Y qué más? Que hay que cuidar las cosas tropicales que tenemos Creo que la obra resalta y quiere enfocarse un poco en los valores que se han perdido Y también un poco de que amemos la diversidad de este país Que aprendí que lo importante es la naturaleza en vez de la tecnología y eso y lo otro Y que también que hay que aprender los valores No solo eso, la posibilidad de que los chicos puedan venir al teatro ¿Verdad? Llevar, como decía Cristian, llevar el teatro a las escuelas Ya que ellos no tienen la posibilidad ¿Verdad? No, me parece excelente Yo siento que el tema, ¿verdad? Viene a reforzar mucho lo que tratamos de inculcar en la escuela Bueno, yo como maestra, ¿verdad? Igual Entonces yo siento que viene a rescatar mucho de los temas que tenemos que ver en clase ¿Verdad? A mí me gustó que la Pájara Pinta Que cuando se hiciera Cristian conociera a Pájara Pinta Y también que se hicieron bailar Me gustó ¿Verdad? No. 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 Siempre los comentarios Pájara Pinta No. No. ¡No. No. 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 Unicero No. No. ¡A ver la vencedora! ¡Y a ver la reverencia! ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué te quiero a ti? ¡Café! ¡Café! Tu hijo capaz ya viene en camino. ¡Café con galletas, que ya es la ola! Mira, a pagarás pintos te venden tus lindas alfombras en solo un mil dólares. Porque muchos de ellos sufren agresión física y psicológica en sus hogares y piensan que ese es el destino de ellos y realmente no es el destino. Además les enseña que todo en la vida no es solo lo material, que no son los edificios grandes, los estudios, las maestrías, muchos títulos en un currículum. Al contrario, que el disfrutar de la vida, el disfrutar de la naturaleza, el cuidar la biodiversidad, ya que pensamos que todo se compra con dinero. El rescate, más que todo lo que es el buen rescate de la naturaleza, de la cultura y de que no volvamos a enviar nuestras raíces. Uno se toca un difícil, muchos son de madres forteras y que les cuesta la nación de vida, entonces son distintos niños que no salen mucho a divertirse, ¿verdad? ¿Por qué es importante estas obras para ellos? Son muy importantes porque hay interacción, ya salí de la casa, comparten ellos y este momento es lindo porque además se les da un desligario que ellos no van a olvidar, ¿verdad? Además de todo, la interacción que hicieron con sus artistas. Excelente, muy linda, me gusta mucho porque habla sobre las tradiciones de Costa Rica y sobre la no violencia y especialmente en nuestra escuela se nota mucho, se ven mucho los casos de violencia. Es una manera muy linda de contrarrestar, bueno, porque contrarrestan mucho lo que es la violencia, inclusive en los recreos y en todos esos momentos y a ellos se les encanta mucho todo lo que es la cultura también. Es importante como ellos están pequeños para que conforme vayan creciendo vayan formándose mejor. ¡Suscríbete al canal!